Son nuestros guardianes, amigos y protectores, sin embargo hay miles que están abandonados a su suerte. Se estima que en Puerto Montt hay unos 60.000 perros que han hecho de la calle su hábitat, trayendo consigo un problema sanitario importante. De ahí la urgencia de convocar a la marcha por los derechos de los animales, actividad prevista como un evento familiar y que busca demostrar que cada vez son más las personas que quieren mejores condiciones para estos animalitos. El año pasado fuimos ya muchos y este año queremos doblarlo porque es la única forma de que los animalistas, ¿no es cierto?, seamos escuchados, vistos también como futuros votos y luchando cada vez más por los animalitos a la calle. Cada vez más la gente denuncia, cada vez más la gente se preocupa, cada vez más la gente nos ayuda y no solamente llama para que se hagan cargo los perritos que tienen problemas, sino que dicen ¿dónde los llevo?, ¿en qué puedo ayudar? Y eso ya significa que hay un cambio de mentalidad, un cambio de switch con respecto a los animales, que son seres que sienten y que sufren y que no crecen en los árboles porque los animales son por tenencia irresponsables. Atacar el abandono y el maltrato es una de las tareas en que trabaja la Coalición Animalista, integrada por la agrupación Albergando Un Amigo, Coopera con Un Amigo, Corazón de María y Grupo de Educación Animalista de Alerse. La implementación de una política municipal de tenencia responsable ha sido altamente valorada por cuanto permitirá enfrentar la sobrepoblación. Este alcalde nos ha escuchado, ha entendido la problemática que no solamente es animalista, es a nivel de persona, es a nivel de salud. Él construyó en este minuto, se empieza en diciembre, el año 2014 va a estar funcionando un centro de esterilización canina. Es un trabajo a no menos de siete años, donde se suponía que ya habría un control, un impacto ambiental con respecto a los perritos y se trabajaría con los animalistas, que seríamos los que veríamos dónde están los focos más importantes, con un chofer, con sectores, con la comuna y eso nos agrada mucho. Si no te gustan los perros de la calle, entonces no los abandones, esteriliza, no los mastrates y adopta. La quinta marcha se realizará este sábado a partir de las 11 horas desde Ángelmo y hasta la Plaza de Armas de Puerto Mondo.